Bueno, Claudio, quedaba algo pendiente, algo muy especial que vivieron ya hace un tiempo en San Salvador de Jujuy. ¿Cómo surgió esta posibilidad? Bueno, esto surgió el año pasado, más precisamente cuando estábamos festejando el sesquicentenario de nuestra localidad. Estaba presente en los festejos gente de la Asociación Suiza de San Salvador de Jujuy. Y bueno, en los días que se hizo la fiesta nacional del folclore suizo, bueno, vieron el grupo de baile y les interesó. Y bueno, de ahí arrancó el contacto y bueno, pudimos llegar este año a esa ciudad. Bien, San Salvador de Jujuy la primera vez en lo que se refiere al cuerpo de baile de adultos de la sociedad suiza, ¿no? Sí, es la primera vez. Bueno, no solamente viajó el cuerpo de baile de adultos, sino que hubo mucha gente que los acompañó. Sí, sí, hubo muchos amigos, mucha gente de la zona que nos ha acompañado. Bueno, aprovechamos también para hacer una visita a esta hermosa provincia. Hemos ido en dos micros, alrededor de 100 personas que hemos participado. Así que la verdad que ha salido todo muy lindo. Pudimos disfrutar de unos días hermosos junto a toda esta gente. Lamentablemente con la primera fecha hubo una suspensión. Este año fue muy difícil con el tema de la gripe A. Fue un parate bastante importante y a ustedes también les tocó en ese momento la espera. Así que con más ansiedad seguramente se llegaron hasta allí, hasta Jujuy. Sí, la fecha pactada era el 1 de agosto, ¿no? Como la fiesta nacional suiza, bueno, debido a la epidemia de gripe A, bueno, tuvieron que suspender todos los eventos. No se podían realizar, bueno, por eso se pasó para septiembre. Pero, bueno, hemos podido llegar igual de todas formas y ofrecerle a este público distinto, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Bien. Con lo que se refiere a Jujuy, ¿pudieron ir todas las parejas? ¿Pudieron ir algunas de las parejas? No, lamentablemente no pudo ir el grupo completo, bueno, por cuestiones laborales, también no eran días de semana que ocupaban para este viaje, pero la gran parte del grupo estuvo presente. Bien. Dije que no pude hablar con todos, pero con algunos voy a hablar. Bueno, prácticamente todos, bueno, faltaron dos parejas que por cuestiones personales no pudieron ir, pero bueno, pudimos ir casi todos. Bien. ¿Cómo viviste esa experiencia? Espectacular porque, bueno, era un lugar que no conocía, bueno, aparte haciendo lo que nos gusta a todos, que es bailar, bueno, es un paisaje espectacular, la gente muy bien, tanto la de allá, la gente que nos acompañó en el contingente, así que, bueno, re bien.